Vamos directamente a Yucatán con mi compañera Itzel Cruz. Ella ha seguido muy de cerca el proceso de la familia, la denuncia que interpusieron después de que murió su hija. Itzel, ¿la tenemos en vivo? Gracias Carla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hubo una falla, una pequeña falla técnica. Estamos dentro del panteón municipal de Tinu, esta pequeña localidad al centro poniente de Yucatán, donde se llevó a cabo esta ceremonia religiosa para despedir a la pequeña Aitana de seis años. Fueron 15 horas de velorio, Carla. Estuvieron en el domicilio del abuelo, el señor Fray Domínguez, que se encuentra aproximadamente a un kilómetro de esta zona y salieron de ese domicilio alrededor de las 5.30 de la tarde. Llegaron aquí a las 6 de la tarde, fue una caminata en donde estuvieron participando vecinos de Tinu, también vecinos de otras localidades aledañas. Y lo más importante, Carla, varios pequeñitos compañeros de primaria de Aitana Betsabe. Ella estaba a punto de pasar a segundo grado. En octubre iba a cumplir siete añitos y ella es la más pequeña de tres hermanos. El siguiente hermano tiene 17 y la mayor 20. Su familia está destrozada, Carla. La familia está exigiéndole a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto, lo que brevemente nos pudo relatar su hermana, porque la familia ha preferido guardar silencio hasta este momento, Carla. Afortunadamente nos dieron la confianza de relatarnos algunos de los episodios que han vivido desde la noche del 10 de julio, que es cuando pierde la vida esta menor. Y lo que dice la hermana es que hasta ese momento, cuando platicamos con ella, las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social únicamente se acercaron a los padres para decirles que no se trataba de una negligencia, que lo que había ocurrido era una falla en el elevador por falta de mantenimiento. Por supuesto que esto no los dejó tranquilos, ellos estaban buscando otra explicación técnica. Afortunadamente el director general del IMSS ya se ha pronunciado, Soya Robledo ya dio la cara por esta familia, dice que los va a apoyar en los próximos días, en las próximas horas. Los padres también están exigiendo que 17 personas renuncien a su cargo, entre funcionarios, empleados, enfermeras, doctores, todos ellos estaban en el lugar de los hechos. Carla, algo muy grave pasó. Y eso es la filtración de videos, de fotografías, de cuando ocurre este incidente en el elevador. Por tanto, dentro como fuera, esas imágenes fueron distribuidas en redes sociales, fueron viralizadas. Y también los padres exigen que las personas que las distribuyeron sean sancionados, porque esto es una revictimización muy clara, tanto para Itana como para su familia. Terrible ver el dolor de todos ellos. Y ahora, en esta pequeña comunidad, pues todos se solidarizaron, cerraron negocios, Carla, escuelas, negocios de comida, el mercado, la iglesia, para venir aquí y decirle a la familia que están con ellos. Es lo que nos ha dicho el padre, la madre, el abuelo y la hermana. Quieren justicia. Quieren que él o los responsables renuncien y que ese hospital sea investigado puntualmente por todo lo que ha ocurrido desde el 10 de julio, Carla. Muchas gracias, Itzel. De hecho, hace nueve horas, las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social emitieron un comunicado muy largo, pero los puntos centrales tienen que ver con esta denuncia penal que hace la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social contra la empresa que daba el mantenimiento y también la separación de cargo mientras siguen las investigaciones. Gracias. 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 Gracias.